hola amigos y amigas como están sean bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal tejidos con david el día de hoy les traigo el punto panal en 3d con esta combinación de colores muy bonita bien quería darle las gracias a todas las personas que se preocuparon por mí en estos últimos días que estuve fuera del canal por motivos de salud quiero decirles que ya estoy más mejor y pues ya he retomado lo que sería pues el paso a paso de cada vídeo bien antes de iniciar con nuestro trabajo no olviden de darle me gusta comentarlo y compartirlo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales bien esta puntada la puedes aplicar para algún suéter para algún jersey para alguna manta alguna bufanda algún gorro algún camino de mesa alguna frazada algún chalequito para bebé en fin es una puntada muy bonita y muy elegante a la vez quiero que me digas en los comentarios que te parece la combinación de colores que hice en esta puntada bien enseguida el paso a paso bien para tejer esta puntada vamos a utilizar cadenas múltiplos de 5 más 2 que se tejen al final ven yo voy a tejer un total de 47 cadenas para hacerles esta muestra estoy tejiendo con un hilo delgado y un gancho de 190 milímetros bien entonces voy a seguir así hasta tener la cantidad de cadenas necesarias al momento de tener lista ya nuestras cadenas vamos a tejer una dos cadenas más y contando desde el gancho hacia atrás 1 2 3 en la cuarta cadena vamos a tejer un punto alto en la siguiente cadena voy a tener nuevamente otro punto alto y en la siguiente cadena voy a tejer otra vez otra vez otro punto alto voy a tejer dos cadenas de separación y voy a dejar dos en la base una y dos en la tercera cadena voy a tejer nuevamente un grupito de tres puntos altos en las siguientes tres cadenas dos cadenas de separación nuevamente dejo dos en la base y en la siguiente vuelvo a tejer tres puntos altos en las siguientes tres cadenas de la par ahí miren vamos a ir tejiendo este grupito hasta el final de la hilera recuerden van a tejer dos cadenas de separación van a dejar dos en la base en la tercer cadena nuevamente vuelven a tejer un punto alto en el siguiente nuevamente otro punto alto y en el siguiente otro punto alto y de esta manera van a seguir trabajando hasta el final de la hilera recuerden dos cadena nuevamente dejándose en la base y repiten ustedes al finalizar les tienen que quedar cuatro puntos cadena o cuatro puntos altos así como el principio bien ahora vamos a subir con tres cadenas y ahora vamos a lazar y este segundo punto alto después de este este lo vamos a tomar de relieve por delante de esta manera doblamos de esta manera para que sea más fácil y vamos a tejer tres puntos altos de relieve uno dos y tres ahora voy a tejer dos cadenas de separación lazo y en este grupito de tres puntos altos voy a tejer este punto alto y lo voy a tomar de relieve por delante así y voy a tejer nuevamente tres puntos altos y voy a tejer nuevamente tres puntos altos uno dos y tres dos cadenas de separación y nuevamente este grupito de tres puntos altos miren este voy a tomar este de relieve por delante o por detrás como ustedes lo llamen ahí miren y voy a tejer aquí el punto alto recuerden que son tres y aquí ya se va formando el punto panel ahora uno dos cadenas nuevamente meto el gancho miren de esta manera introduzco el gancho y si se le es un poco difícil doblan de esta manera el punto y toman el hilo ahí miren ahí va quedando el punto nuevamente dos cadenas laza y aquí miren en este punto de aquí aquí toman de relieve por delante y ustedes tejen lo que es el punto y de esta manera van a ir trabajando hasta el final de la vuelta bien para cerrar la puntada van al azar y ustedes aquí en este lado de aquí en las cadenas van a tejer el punto alto pero les voy a enseñar a cambiar el hilo entonces ahí esperan traen su hebra de color en mi caso un palo rosa y cierran el punto ahí entonces aquí ya queda lo que es cerrado el punto subimos con tres cadenas giro mi trabajo lazo y nuevamente repito lo que hice acá voy a tomar este punto este este punto y lo voy a tomar de relieve por detrás o por delante como usted le llame y voy a tejer ahí tres puntos altos uno dos y tres dos cadenas nuevamente lazo y miren aquí está el punto alto primero este punto lo voy a tomar de relieve por delante ahí miren y tejo tres en el mismo lugar dos cadenas lazo nuevamente y aquí en este grupito de tres puntos aquí introduzco el gancho tomo de relieve por delante recuerden y voy a tejer lo que sería pues el punto alto dos cadenas tejo nuevamente paso hacia acá a este punto lo doblo y tejo tres puntos altos bien quería explicarles esta es toda la puntada que ustedes van a ir tejiendo a la siguiente vuelta es decir a la siguiente hilera que sería en esta parte de acá van a ir tejiendo en este punto alto que sería así recuerden este sería el punto alto donde van a tejer ustedes ya de ahí las hileras son repetitivas van y repitiendo la misma secuencia hasta tener lo que sería pues el trabajo completo y pues de esta manera les va a ir quedando su trabajo a mí la verdad me gustó muchísimo esta combinación en amarillo y rosa palo rosa es una combinación muy bonita que la podemos aplicar en muchos proyectos miren así queda de esta manera la puntada es reversible así que por los mismos lados se va a ver la misma puntada bien hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy espero les haya gustado y si es así no olviden de darle me gusta comentarlo y compartirlo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales tutoriales